Las incidencias, estas son del 96. Cada día de trabajo de los últimos 32 años está anotado en estas libretas. Toda la laboral, tanto exterior como interior, fichando por unos puntos de control. Las rondas actuales son de 40 puntos de fichaje, pero hace años la vigilancia era de hasta 100. Y a la cintura, dos manojos con unas 90 llaves. Había lugares de especial atención. Toda esta zona que era lo que iba a ser el hotel, pues era donde estaban las chicas en el Clara Campo Amor. En alguna ocasión tuvimos algún problema con los alumnos y con gente de fuera que venía a hacer exhibicionismos. Cuando la laboral estaba a pleno rendimiento convivían aquí casi 2.000 personas. Valora de aquellos años el respeto. El trato con los internos, como el trato con la dirección, como los trabajadores de todo tipo que había, era muy cercano. Y cada uno hacía lo suyo. Entonces había ese respeto y esa educación por todo. Y la relación con los internos, que iba más allá. Teníamos que anotar la hora que entraban. Iban al jardín, hoy bailé cuatro piezas, hoy no sé qué. Lo sabía que echaban de... ...le llevó a documentar los mosaicos. Estos son mosaicos de comedores que ahora ya es imposible ver porque están... ...de la que guarda todos los números. Ha pasado por 16 empresas. Desde hace años es jefe de... ...en este espacio y en mi profesión. Por eso lo alargo un año que igual son más... ...el dejar de... ...tele... ...os años... ...el dejar de... ...elised centro, uno muro que lleva a veces en supañ vendors. Gracias.